Ya estamos de regreso aquí en la zona de juego y bueno, le doy la bienvenida a Luis Castañeda de la comunidad Dale León. Bienvenido Luis. Luis Omar, buena tarde, buena tarde a todo el auditorio. Y bueno pues, Luis, se define esta serie de cuartos de final de la Liguilla del Fútbol Mexicano tomando en cuenta las posiciones en la tabla general, pues únicamente Tigres, ¿no? Hace valer su posición, es el único de los cuatro primeros lugares que puede avanzar a la siguiente ronda y bueno, califican el quinto clasificado, el séptimo y el octavo, ¿no? Donde bueno, pues llama la atención por supuesto León, que se impone al líder general Xolos que bueno, sin duda alguna pues León en condiciones similares pero no iguales al bicampeonato, ¿no? Al torneo que fue el bicampeonato que entra como octavo y elimina al campeón y también de destacar por supuesto lo que está haciendo Necaxa, ¿no? Que bueno, en su regreso al máximo circuito ya está en unas semifinales, ¿no? Los dos equipos más enrachados del cierre de esta apertura 2016, Luis Omar que terminaron el torneo sin derrota, que terminaron el torneo jugando de forma atractiva y que ahora están ya instalados en semifinales como bien lo mencionas lo de los Cholos de Tijuana que me parece terminan por tirar la serie a la basura en el duelo de ida aquí en la cancha del Estadio León y también del conjunto de las Chivas de Guadalajara que bueno, ya hablaremos más adelante del tema pues termina por el duelo más importante pues por no conseguir la victoria le ganaron al América en la Copa le ganaron al conjunto de América en temporada regular pero por segundo torneo consecutivo pues las águilas terminan por echar a las Chivas de Guadalajara Así es, primero la eliminatoria de León, ¿no? que justamente pues desde el miércoles pasado ya había conseguido en los Esmeraldos una victoria muy importante tres goles contra cero pues de manera se vivió un partido de vuelta bastante interesante, ¿no? en donde bueno, pues primero en una jugada muy polémica en donde pues prácticamente diez años después en esta jugada que vimos el árbitro decide marcar la pena máxima, ¿no? ahí este, en esa jugada en la que me parece que sí se equivoca William Yarbrough porque no puede sujetar el balón de buena manera pero pues sí, por supuesto el árbitro, aunque digamos de manera reglamentaria está permitido para que pueda pasar esa cantidad de tiempo porque no había pasado más de una jugada pues me parece que sí llama la atención que se vio sujeto a la presión, ¿no? de los jugadores, del equipo de Tijuana de la afición ahí en el Estadio Caliente y al final de cuentas terminan por marcar el penal y también se vio sujeto a la presión de su código postal Luis Omar Luis Enrique Santander un árbitro de Irapuato que los de Tijuana alegaban que era guanajuatense que los de León alegaban que es de Irapuato y que bueno, me parece justamente se notan los nervios en este tipo de decisiones como la del primer penal a mí me parece que hay que cargarle el primer gol totalmente a William Yarbrough primero por el error pero también la forma en la que ataja el penal me parece que deja mucho que desear de esta forma los cholos iban adelante entonces en el marcador y comenzaba pues justamente todas las condiciones necesarias para que pudieran aspirar a los tres goles que los tenían en la fase de semifinales el equipo del Piojo Herrera quien se vuelve a ir expulsado por no sé cuántas veces en la liga desde que es técnico termina el primer tiempo con un León liquidado con un León que ya pedía la hora con un León que no tenía tela de dónde cortar para aspirar entonces a buscar el pase a la semifinal y que se terminó complicando como se complicó Torrente con Puebla y como se terminó complicando con Cruz Azul en los últimos dos juegos que le sacaron el empate después de tener una ventaja de dos goles lo que me da atención es que los dos bueno, el primer gol se da en esa situación del penal no muy polémica y los siguientes dos goles el segundo el de Yacer Corona y el tercero de Guido Rodríguez pues se dan justo cuando León también tenía 10 Tijuana tenía 10 jugadores en la cancha por la expulsión bastante infantil de este jugador brasileño y un niño que bueno un año en Xolos y no hizo absolutamente nada y que bueno pues Alexander Mejía sufre una entrada peligrosa que a final de cuentas pues lo saca del partido le deja una lesión que hasta el momento lo mantiene todavía en duda para la serie contra por lo menos para el partido de ida contra Tigres y en ese momento cuando estaban 10 contra 10 es cuando Xolos aprovecha y marca las dos anotaciones del partido en cuestión de 5 minutos así es que se le venía la noche a León después de un muy buen duelo en el partido de ida aquí en el Estadio León me parece quizá una de las actuaciones más redondas en los últimos partidos si hablamos de este de este duelo de ida y en la vuelta con un escenario que parecía improbable que parecía impensable y terminaba por estarse dando tuvo que venir entonces para la segunda mitad pues quién más Mauro Bocelli que aparece cuando quiere en los momentos importantes después de un gran centro de Maxi Morales que me parece a mí en esta ocasión si termina por revolucionar en cierta forma el estilo de juego del conjunto de León y ya posteriormente Luis El Chapo Montes que impone las cifras definitivas de este duelo que ya le daba mucha mayor tranquilidad desde el gol de Mauro Bocelli a una fiera que no encontraba el camino sí, sí, sí que bueno pues le alcanza fueron 80 minutos en donde León pues estuvo digamos bastante nervioso y hasta el 80 que consigue Mauro Bocelli esa anotación bueno ya tuvo más tranquilidad y que bueno pues a final de cuentas finiquita su pase a las semifinales por segundo torneo consecutivo después de que la temporada anterior se quedó también León fuera después del bicampeonato fueron dos torneos en donde se quedó fuera de la liguilla y ahora León suma su segunda semifinal de manera consecutiva mucho se habla por supuesto del toque de torrente pero me parece que también hay varios factores como por ejemplo la llegada tardía de Alexander Mejía y sobre todo la actitud de varios de los jugadores que ahora son titulares me parece que ahí está la gran clave Luis Omar la actitud de los jugadores que los vemos dar duelos por nota como la ida aquí en León y luego les vemos dar primeros tiempos como el de Tijuana luego los vemos tener arranques como justamente el periodo de anotaciones en este partido contra los Cholos es un tema más de actitud ciertamente Javier Torrente tiene mucho que ver y bueno justo es este primer partido el que pierde Torrente en la liga MX desde que tomó las riendas del conjunto de León y ahí está la apuesta del conjunto del grupo Pachuca de la directiva de León que nuevamente tiene a la fiera en semifinales por segundo torneo consecutivo y me parece levantando la mano de forma puntual para pelear por la octava estrella y por el título de esta apertura 2016 así es y el rival de León que bueno salió en los mismos días las series de miércoles y sábado Tigres que bueno fue el equipo que mostró mayor autoridad en su serie si bien en el partido de ida Pumas le sacó el empate 2-2 en este partido de vuelta bueno simplemente pues se mostró autoritario y pasó la eliminatoria con un 5-0 global 7-2 y sobre todo lo más importante para el equipo universitario para el equipo de Tigres pues es la reaparición en lo futbolístico porque si bien no había estado ausente el francés André Pierre Guignac pues no había aparecido dentro del área se le había mojado la pólvora y bueno pues ahora aparece con 3 goles en el torneo regular metió 5 entonces en un juego 90 minutos bueno pues recupera ese olfato goleador que le hizo falta a todo el torneo y en qué momento para el equipo de Tigres sí justamente y también bueno se revela que estuvo proceso a un tratamiento psicológico con un hipnotista una persona que tiene que ver con este estilo le dedica incluso lo que fuera necesario para recuperarlo y nada que era capaz de ir a Chalma si era necesario recupera para bien de Tigres el olfato tú lo has dicho en esta serie contra Pumas que a mí me parece pues el Tuca Ferretti termina por ganarle la partida a un novato Paco Palencia los jugadores en la cancha tampoco lo respaldaron como debía ser y por eso veíamos a Darío Verón ya llegando arrastrándose en el tercer o cuarto gol del conjunto de los Tigres con autoridad entonces ingresa el conjunto universitario que estará recibiendo el día sábado allá al conjunto de León y ojo porque Tigres en esta serie tenía varios lesionados tiene lesionados al argentino Lucas El Arayán a Damián Álvarez también estaba lesionado Luis Quiñones eran cinco también se me escapa bueno Israel Jiménez también por supuesto y Alberto Acosta tenía cinco jugadores que bueno si bien algunos no eran titulares fijos por lo menos eran opciones de recambio o que eran considerados titulares cuando había alguna ausencia en el once del equipo de Tigres a pesar de ello incluso tuvo que echar mano de un jugador como Iván Estrada que se la pasó lesionado todo el torneo después de que tuvo una lesión de ligamento desde el torneo anterior también apenas en este partido tuvo sus primeros minutos como universitario Luis Rodríguez este jugador que estuvo en Chiapas que salió precisamente de Monterrey pero que realmente pues no se notó esas ausencias sabemos que el cuadro de Tigres bueno pues está plagado de jugadores de calidad de los equipos de las plantillas más completas del fútbol mexicano y que bueno pues se da en la banca el lujo de tener en la banca por ejemplo un jugador como el francés Andy De Lord entonces bueno pues no se notaron esas ausencias el mismo caso Jurgen Damm que fue suplente de todo el torneo y ahora en la liguilla fue titular y bueno que a final de cuentas se mantiene el mismo nivel aunque haya esas rotaciones de jugadores debido a lesiones así es que es parte de lo que platicábamos hace algunas semanas con el equipo de León lo hizo maravísima parece que los titulares y los suplentes tienen que tener el mismo nivel no digo futbolístico sino de competencia de entrar y hacer las cosas y demostrar el mejor nivel en Tigres se demuestra los que están en la banca no solamente están de adorno tienen nivel para competir por un lugar y por hacer bien las cosas y justamente el regreso de Jurgen Damm por ejemplo que en esta liguilla durante los dos primeros partidos ya anotó gol ya también puso asistencias para el francés André Pierre Yenac y que le recuperan a este talento juvenil mexicano en el mejor momento cuando los tigres ya están aspirando entonces a la semifinal me parece que las dos aficiones tanto la de León como tigres van a tomar un papel también preponderante en la definición de este duelo no son aduanas sencillas ninguno de los dos estadios ni el Nou Camp ni el Volcán allá en Monterrey y entonces habrá que ver quién toma ventaja de la localía León recibe primero y estaremos viendo si el día sábado en el Volcán León vuelve a hacer pues otro duelo de estos llenos de bipolaridades o avanza a la final con contundencia y que también tienen duelos interesantes hace un año y hace dos y tres torneos Tigres le ganó a León allá en Monterrey con contundencia pero este torneo León que a pesar de que bueno pues venía con esta serie de 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 racha negativa aunque ya estaba con Torrente pues León fue el equipo que le quitó el invicto a Tigres en este torneo y que también fue el primer equipo que le que le anotó pues tres goles en un partido llegaba Tigres como la mejor defensa en once partidos no recuerdo si tenían nada más siete o seis goles recibidos llega León le gana de una forma importante autoritaria aquí en el estadio León y que bueno ahora se van a encontrar de nueva cuenta en las semifinales que fue sin duda alguna el peor juego de Tigres durante la temporada regular si le podemos poner este adjetivo y que es justamente recordemos en este partido donde la afición de León provoca a Nahuel Guzmán este se engancha y bueno hay por ahí un par de errores que tienen su preponderancia puntual en el marcador final habrá que esperar entonces también si se recuperan los elementos del conjunto de León que ya hablabas de Alexander Mejía y también el caso de Guillermo Burdizo quienes son hasta el momento duda vamos a ver si los llega a suplir Javier Torrente con el recodo Valdez o con Aldo Rocha en el caso de Mejía y si el conjunto de Tigres también recupera los elementos lesionados que tuvo para esta llave de los cuartos de final así es y en la otra serie semifinal que bueno es América primero por supuesto el conjunto de la América que gana los partidos del clásico importantes si bien lo habías comentado ganó los de temporada regular Chivas en los dos torneos y también eliminó a la América de la Copa MX pues los cuatro partidos la fase final de los dos torneos tanto clausura como apertura 2016 pues en el global los ganó América gana las dos eliminatorias y que bueno pues alcanza a resarcir un poquito esa situación del centenario que si bien me parece que una eliminación de América hubiera sido una catástrofe para los festejos de este aniversario pues sin duda alguna el hecho de eliminar a Guadalajara alcanza a rescatar algo pues eso les quedará de consuelo a ustedes los americanistas Luis Omar a mí me parece que el centenario sigue siendo para el olvido pero ciertamente Ricardo Antonio la golpe volviéndole a ganar la partida a los detractores él reconoce al final del encuentro a Nacho Ambriz como el gran formador de este plantel que ahora está en semifinales un América que llegaba sin Rubén Zambuesa que nuevamente regresaba Oribe Peralta después de no terminar el torneo es increíble que un jugador como Oribe Peralta no sea titular y lo mete justamente a este duelo definitorio como el capitán incluso de las Águilas de la América y le responde en la cancha el hermoso Peralta con la anotación que termina siendo definitiva y que incluso el primer tiempo lo jugó como volante como delantero entonces bueno a mí me parece también que Chivas dejó de hacer muchas cosas muchos de sus refuerzos dejaron de hacer muchas cosas el caso puntual del Gullit Peña quien se vuelve a ir entre bucheos y que sin duda alguna es el elemento más odiado en el momento en el plantel del conjunto de Guadalajara y que bueno las Chivas no terminan por redondear una temporada que fue bastante fructífera y llena de me parece de éxitos Alan Pulido quien no pesa otra vez en los partidos importantes solamente cuatro goles por 17 millones de euros que costó entonces bueno que no se le olvida a la gente de Guadalajara también que hace un año estaban peleando el descenso y que vivían una crisis total y que hoy pues vuelven a meterse a la liguilla con un papel bastante digno me parece que sin ser conformistas los aficionados de Chivas tendrán que estar satisfechos hasta eso por esa situación los torneos anteriores habían sido para el olvido los tenían al borde del descenso ahora ya en estos últimos dos torneos por lo menos los dos torneos de este año les dan para bueno pues tener una situación más cómoda en la tabla de porcentaje y ahora sí a partir del próximo año ya también con este tipo de inversiones como la de Alan Pulido ya un poquito más cimentadas no funcionó el Gullit no funcionó el Gallo Vázquez veremos quién se queda me parece que en lo personal creo que el Gullit es el que sí prácticamente finiquitó su salida del equipo y bueno pues para el siguiente torneo veremos la respuesta del equipo de Chivas por lo pronto América si bien no me parece que no dominó la serie incluso en el primer tiempo a pesar de que fue un partido parejo Chivas tuvo la mayor posición de la pelota y tuvo mayor oportunidades a final de cuentas América encontró en ese gol lo necesario para pasar a la siguiente ronda y bueno pues tendrá que cambiar de nueva cuenta América un poquito más ofensivo sobre todo contra un equipo de Necaxa que de manera sorpresiva con Alfonso Sosa elimina al líder general al sublíder general y campeón vigente los tuzos del Pachuca primero sacan la victoria como local 2 a 1 y en este partido de vuelta pues aguantaron los 90 minutos una defensa muy sólida me parece que es la defensa más sólida de los cuatro que quedan a pesar de que no tiene jugadores tan de renombre como el hondureño Brian Beckles que bueno pues bueno no es un jugador tan dotado pero bueno por lo menos en entrega no cesa Mario de Luna que bueno pues fue desechado de Chivas y de Puebla el brasileño Marcos González que ahora bueno fue a la banca y entró en su lugar también el hondureño Fernando Mesa y que bueno pues es una plantilla que si bien no asusta por los nombres pues me parece que está muy bien ordenada por Alfonso Sosa y que puede darle la sorpresa al americano que a mí me parece que el fruto de más bien el aprendizaje que le dejó Alfonso Sosa a su paso por Leones Negros que asciende y justamente el siguiente torneo termina por ser un desastre le ha dejado un gran aprendizaje este técnico de los rayos del Necaxa y ahora con dos refuerzos muy puntuales Luis Omar que son los pilares de este equipo Marcelo Barovero en la puerta y Edson Puch en la ofensiva ha sabido justamente rodearlos y apoyarlos dándoles un rol protagónico y hoy por hoy los tienen en semifinales jugando si quieres defensivo no siendo tan espectaculares pero para un equipo que acaba de ascender me parece son grandes noticias para la afición de los rayos del Necaxa y será justamente ahora cuando jueguen con mucho menos presión cuando enfrenten a las águilas de la América que sin duda alguna están llamados a ser los favoritos y a ganar con contundencia esta serie al menos en el papel así es los horarios ya están listos primero arranca León contra Tigres el miércoles a las 8.36 de la noche así es aquí en el estadio León después a las 9 el partido de ida que será en el estadio Victoria Necaxa contra América después el sábado la definición de la serie León contra Tigres ahí en el estado universitario a las 7 de la noche y finalmente el domingo a las 8 América contra Necaxa ahí en el estadio así se van a desarrollar los partidos yo me atrevo a decir que bueno me parece que es muy complicado dar una sin miedo sin miedo no 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 tengo miedo voy a dar una explicación me parece que en lo personal creo que Tigres y América van a ser los equipos finalistas ese es el papel que tienen los dos nominalmente históricamente a mí me parece que podemos ver una final sorpresiva si es que salen inspirados los dos caballos negros de esta liguilla el conjunto de León con buenos pasajes los rayos de Necaxa con contundencia y eficiencia y vamos a ver entonces si vemos la final de los millones o la final de los que llegaron al final pero supieron llegar justamente a esta liguilla del fútbol mexicano así es que ya hubo una ocasión que el séptimo y el octavo fueron finalistas que en este caso si pasa Necaxa y León se cumpliría Necaxa como séptimo León como octavo que precisamente fue los que hoy se enfrentan en semifinales América y Necaxa en el 2002 América pasó como séptimo Necaxa como octavo y al final de cuentas se enfrentaron en una final y América quedó campeón rompió 13 años desde aquí con un gol de oro de Hugo Castillo y bueno pues ahora si se da esa situación de que pasen Necaxa y León bueno pues los equipos peor ubicados en la liguilla serían los que disputen el título si aunque en el papel parecen duelos que ya tienen claros favoritos a mi me parece vamos a ver series muy parejas repito por este tema de que León y Necaxa llegan muy embalados a la fase final de que Tigres a lo mejor no cerró como debería y de que las águilas de la América pueden estar ya pensando en el mundial de clubes Luis Omar recordarle a la gente que si en América pasa la final el partido de vueltas estaría jugando hasta el 25 de diciembre y tendremos por ahí muchos problemas con el calendario y los jugadores seguramente no pasaría navidad con sus familias y todas estas tragedias que suceden gracias a la calendarización de nuestro fútbol así es ese sería el conflicto la situación de que América que va contra John Book Motors que ya lo enfrentó en el mundial de clubes en el 2006 se atravesaría en el papel bueno pues al menos en la cuestión de administración lo ideal sería que no pasara América se acaba el torneo y vámonos y bueno pero por lo pronto ahí está esa sería ¿quién pasa entonces? yo digo que León le da la sorpresa a Tigres y me parece que América si va a terminar pasando por muy poquito por encima de Necaxa entonces la sería se repite la final América-León León-América y León vuelve a entrar octavo y bueno ya sabemos el final ya no te lo recuerdo pero bueno que bueno América cuando León enfrentó a América León entró como tercero pero bueno se rarían en el Azteca y ese es un territorio que normalmente en finales se le dio a León el único equipo que le ha ganado a América un campeonato en el Azteca así que bueno pues ahí están las series entonces miércoles y sábado Tigres contra León jueves y domingo América-Necaxa y el domingo bueno pues el partido empieza a las 8 a las 10 de la noche ya conoceremos a los finalistas de este torneo de apertura 2016 que bueno pues ha sido interesante sobre todo por ese tipo de situaciones no equipos que a lo mejor no se esperaba tanto pues han han reaccionado el repunte de León también la cuestión del Necaxa en la Copa vimos lo que hizo Querétaro así es entonces bueno pues también incluso en las mismas chivas de América que bueno no han sido sus mejores torneos muy criticados a lo largo en el trayecto del mismo pero que a final de cuentas bueno pues se quedaron a unos bueno América ya está en semifinales y Tigres que bueno pues también tratará de un año después repetir el título si las bondades ya muy platicadas del fútbol mexicano Pachuca y Cholos con un torneo prácticamente perfecto que se lo llevaron de cabo a rabo y que terminan por irse en la primera fase de la liguilla para recordarle Luis Omar a la gente busquen su ejemplar impreso de Dale León justo antes del arranque de este partido entre León y Cholos y es nuestra tercera edición impresa y nos va a dar mucho gusto que puedan echarle un ojo y compartirnos sus comentarios perdón por el comercial así no 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 por supuesto ahí está abierto el primero fue con Torrente ¿no? el segundo ¿quién fue? primero fue con Javier Torrente en el duelo contra Chivas el segundo este previo contra Cholos haciendo referencia justamente al repunte de León y ahora va el ejemplar para la afición Esmeralda entonces bueno ojalá podamos tener una cuarta edición de este torneo metiéndose León a la final así es bueno pues en ese sentido pues ojalá que sí pase León ojalá que sí para también leer a Dale León la próxima la próxima semana por lo pronto bueno pues gracias Luis y la semana que entra nos vemos para para ver cómo le fue a León y para ver para conocer a los finalistas ojalá que haya buenas noticias nos vemos el próximo lunes por aquí claro que sí bueno mi nombre es Luis Omar Morales por lo pronto llegamos al final de esta edición de la revista de La Una a nombre de Arnoldo Cuellar de todos los colaboradores de Zona Franca le agradecemos que nos hayan visto el día de hoy y nos vemos mañana martes